Sí, mañana sábado, las parejas cumplen 117 años de sus orígenes, así que bueno, nuestra intención es instalar una actividad que venga y que se quede, que es el 20 de agosto, la fecha del aniversario de las parejas, con una pena y con el primer encuentro regional de danza folclórica. Así que estamos muy contentos de recibir muchos ballets de la zona que van a poder disfrutar de este escenario, de tan lindo escenario que tenemos en Casa del Bicentenario y eso mechado con artistas locales como es el Chango Faría, la Lofarías y el cierre con Franco Massignani y su conjunto que, bueno, es un chico que es un grupo interesante para disfrutarlo y para que los ballets que estén acá puedan bailar al ritmo del violín de Franco y demás. Así que invitamos a toda la gente a que se acerque a Casa de la Cultura, Casa del Bicentenario, perdón, desde las 8 de la noche, mañana sábado, que es con entrada libre y gratuita. Muy bien, así que con el buffet que va a ser a beneficio de los talleres. Con el buffet que va a ser a beneficio de los talleres de Casa de la Cultura también, así que vamos a tener un lindo sábado para disfrutar en Casa del Bicentenario. Bien, así que espectacular esto de poder compartir esta peña y encuentro regional de danzas, que la intención es que se quede en el tiempo, digamos. La intención es que se quede porque también queremos instalar un poco la fecha y poderla diferenciar. A veces, generalmente, no pasa solo en las parejas, pero cuesta esto de diferenciar cuál es la fecha del santo, del patrono de las parejas, que es el 13 de octubre, con respecto al aniversario. Así que, bueno, lo hemos recordado en el acto del 17 de agosto, pero está bueno tener alguna fecha, alguna actividad que venga a quedarse, como lo fue la Cultura para Todos y las demás actividades. Por otro lado, el domingo habrá nuevamente plaza. Por otro lado, el domingo, siguiendo con lo que teníamos organizado del mes del niño, vamos a tener plaza, con la presencia en el escenario de chicos, de las parejas, donde va a estar el ritmo de morfosis, ritmo de argentino técnico club, karate de argentino, gimnasia deportiva de esportivo, una pista de educación vial que los chicos han usado muchísimo hace 15 días atrás, donde va a haber, bueno, un buffet a beneficio del grupo Bocas las Parejas y la Feria de Emprendedores. Así que mucha actividad desde tempranito, aprovechando las horas más cálidas para poder disfrutar de la plaza. Y cerrando, el domingo, vamos a tener una linda propuesta para venir a reírse y poder descontracturarse y pasarla bien, que son Los Catamaranes, un show humorístico con entrada libre y gratuita el domingo 21 a las 19 horas acá en Casa del Bicentenario. Bien, que vienen a la Casa del Bicentenario por primera vez. Que vienen por primera vez, que ya habíamos pactado alguna vez si se ha caído esta programación. Así que muy contentos de recibir este espectáculo humorístico que tiene muy buenas críticas y poderlo recibir en nuestra casa. Bueno, impresionante fin de semana. Variado, no se pueden quejar, hay de todo. Hay de todo, así que bueno, la gente está acompañando, se está acostumbrando a acompañar, así que que aprovechen y que disfruten todo lo que se ofrece. Gracias por ver el video.